Niños de antes, escuchando música de navidad Mamá, voy a poner una canción de navidad super padre Ay sí mi amor, pon música de navidad Ah, pero los niños de ahora Y Carlitos, pon una canción de navidad Sí, claro que sí, voy a poner un villancico super padre de navidad Jingle bell Jingle bell Jingle bell